Ayuda a memoria, no lo puedo creer Pasa palabra Decí quien te hizo el ayuda a memoria Vos Muy bien Marisa Hablando de Marisa Si ¿Quién cumpleaños recientemente? Marisa Marisa ¿Cómo la casaste Marisa? Bárbaro porque pude festejar Acá en Senderos Que mi mamá trajo una torta Y después Salí de Senderos, fui a casa, me bañé Me puse una ropa muy linda Me puse una pollera negra Que tiene un tul abajo Después una remerita Unas bellas Y unas sandalias Y recibí un montón de regalos Recibí Unas bolitas Que se enchufan Para mi habitación ¿Como un velador sería? No, no, son bolitas ¿Para los mojitos? No, para ordenar mi cuarto Ah ¿Cómo las luces de adorno? Sí Ok Después el libro de Cris Morena Que me encanta Que lo estoy leyendo Está buenísimo Se lo recomiendo ¿Qué? ¿La historia de Cris Morena? Sí, toda la historia de su vida De los programas Uy, te va a ser reinteresante Sí Se lo recomiendo ¿Habla de cuando estuvo en mesa de noticias? Creo que sí Esa parte no llegué todavía No, es la de primera Porque arrancaba Bueno Esa parte no te lo llegué todavía Listo Muy bien Después me regalaron una cajita Una amiga mía Yo, Mariela Me regaló una cajita Una cajita Un paine con un espejito Y una cartuchera Después mi prima Susana Me regaló una colonia Con un desodorante Después mi prima Paula Me regaló Un perfume En serio un montón de cosas Genial ¿Qué decías Hernán? ¿Y cómo te pasaste? Muy bien Excelentemente bien Porque fue con la gente Que yo más quiero Ahí está Hernán está haciendo este cambio De pensar que los objetos No son tan importantes Como las personas ¿No? Como pasan también Sí Muy bien Bueno Y a mí me gustó mucho El regalo que tenés ahí La libretita Porque la estás usando Para el programa Para preparar tu material Sí Ese es un regalo De Navidad Con una biro-mesita De la de Gensenderos Y esta libretita Y justamente ¿De qué vas a hablar hoy En tu columna de Ecología? De... 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 De cómo hay que cuidar A personas con autismo Y a los animales Cuando tienen petados O cuentes En las fiestas Ah, mirá No es de Ecología entonces El tema importante